Muchísimas gracias Ángel Luis, se preparan los de la tercera, son seis los ejemplares 1400 metros a recorrer, es una llamada para nativos de tres años no reclamables, no ganadores todos en busca de su primera victoria, detrás del partidor está el ejemplar número 4 Pelé en la banca de primera el favorito, lo es el número 1 Terremoto P en proporción de 1 por 2 pagando 30 pesos luego le sigue el 4 Pelé que está detrás del partidor, este ofrece 70 como mínimo el tercer candidato es el número 2 Vic Webham, paga 140, paga 180 el número 5 como la cuarta opción el ejemplar Julio 3, sigue detrás del partidor, el número 4 Pelé que hoy lleva la monta del bravo es Merlin Justo, también hay otro ejemplar detrás del partidor dando que hacer es el 3 Freddy R, el pupilo del establo Villa Francisca, dando que hacer ahí detrás del partidor Freddy R es la tercera carrera de la tarde aquí en el hipódromo quinto centenario, nos vamos con los de la tercera dando vueltas detrás del partidor está Pelé la quinta opción aquí es el número 3 Freddy R, 15 por 1 pagando 320 pesos y ofrece 620 como mínimo, el número 6 Sinolita que lleva la monta de Jesús Frías sigue detrás del partidor Pelé, están trabajando con este ejemplar muy temperamental el potro Pelé, pupilo del establo Maralba acercando a Pelé a su encasillado ya entró Pelé 1.400 metros en cualquier momento comienza la acción es la tercera de la tarde suena el timbre y en acción los competidores un poquito retrasado Big Weapon a la salida en los primeros metros Freddy R encabeza el pelotón seguido afuera por Pelé la tercera posición la tiene Terremoto P en el cuarto corre Julio 3 la quinta posición la están luchando Chinolita y Big Weapon van al poste ahora de los mil metros hay batalla por la primera posición adentro Freddy R en el centro Pelé por fuera ataca Big Weapon junto a Chinolita quedando en el quinto lugar Terremoto P último Julio 3 pasando el poste ahora de los 800 metros Pelé adentro domina por cabeza Big Weapon le presiona en el centro por fuera Chinolita en el cuarto lugar avanza Terremoto P desde el quinto adentro lo hace el ejemplar Freddy R por fuera Julio 3 faltando 500 metros para el final Pelé prosigue con el dominio de la carrera por medio cuerpo allá viene por fuera Terremoto P junto a Julio 3 entrando a la recta de las decisiones Pelé sigue dominando medio cuerpo al frente Terremoto P y Julio 3 por fuera siguen presionando adentro lo hace Big Weapon faltando 200 metros para el final Pelé sigue al frente dominando por cuerpo y medio Julio 3 y Terremoto P avanzan Pelé se mantiene domina por cabeza Julio 3 Terremoto P ahora vienen en fuerte lucha Terremoto P Julio 3 llegando a la raya y aparece afuera Julio 3 Julio 3 entre Terremoto P pero hay fotografía y el fotofinish decide bien esta carrera bien interesante todo el trayecto estos caballos corriendo bien afuera hacia adentro y la parte final la llegada entre Terremoto P y Julio 3 del limpia base así que apareció en la raya ahí el pupilo que entrena José Roncino llegada de foto junto al número 1 Terremoto P vamos a ver entonces cuál de los dos tocó la raya primero bien afuera estos ejemplares batallando por esa primera posición en el centro Pelé y por dentro Big Weapon pero con Maño Zeus esta la banca de primera se fue el favorito Terremoto P el segundo lo fue Pelé de tercero Big Weapon de cuarto Julio 3 8 en 1 Julio 3 vamos a ver entonces aquí la repetición en cámara lenta afuera Julio 3 con Jimmy Jiménez y dominando ahí por escaso margen Terremoto P tercero Pelé y cuarto también la llegada cerrada entre Big Weapon que no tuvo buena salida y Chinolita en breve la definición de la fotografía y en la repetición apreciamos al pupilo del estado olimpio a base pero repito es una apreciación aquí está la entrada a la recta final se fue bien afuera Pelé el jinete de Big Weapon decide irse adentro avanzaban juntos Terremoto P y Julio 3 los últimos 100 metros adentro Big Weapon pasaba a la delantera aquí viene con mañoseos y aprovechan entonces Terremoto P Julio 3 y Pelé para dominar de nuevo a Big Weapon que está en fotografía para esa cuarta posición con Chinolita 8 en 1 cerró el número 5 Julio 3 en la banca de primera 8 en 1 cuarto candidato de la banca favorito lo fue repetimos Terremoto P que cerró 3 en 5 todavía no han colocado el orden extraoficial de llegada bueno ya si lo colocan 5 1 4 2 aquí está el orden